¿Quién dijo que a mí nunca me ha pegado fue o el desamor? ¿A poco piensan que no me han fallado? Lo que pasa es que soy buena pero buena pa' disimular Pero ya son varios golpes que me han dado Ahí donde me ven he tenido decepciones amorosas El que no presuma todas mis caídas, bueno eso es otra cosa Y he sentido varias veces que me muero Pero salgo de la crisis como puedo Pero nunca sufrí tanto por amor Ahí donde me ven caminando por la vida muy sonriente Y aún me duele que el engaño va pa'l año y no se siente diferente Es que hay cosas que nomás no se superan De querer pues está claro que quisiera Pero nunca sufrí tanto por amor Me disfrazo pa' ocultar lo que me afecta Al dolor yo siempre le saqué la vuelta Y ahora mismo le voy a dar rienda suelta Música 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 Música